En línea lo tenemos para charlar de todo eso a su presidente, a Gustavo López, Juansi López, para los que lo conocemos. Juansi, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Hola, Pablo. Buenas tardes para vos, bueno, para el equipo de trabajo y toda la audiencia. Tengo miedo en hacer esta pregunta antes de arrancar. ¿Por qué el nombre artístico es Juansi? No, es de chico, de chico, y bueno, y quedó, y bueno. Todo el pueblo, todo lo conocen así. Bueno, quedamos como Juansi. Y te pregunté, ¿viste? Por la duda digo, capaz que ponemos Juan López, porque yo te anoté como Juan López. Y digo, no, pero no es Juan, dije, y ahí te tuve que preguntar. Porque uno acostumbrado a decir... Gustavo, Gustavo Emanuel, nada que ver. Ahí está, Gustavo. Entonces, no, lo notamos. Igual lo corregimos ahí bien Nico Álvarez, que estuvo rápido en eso, en lo que esto es esto. Bueno, Juansi, un lindo año ahora para encarar con nuevas energías, con nuevas expectativas. Bueno, primero te pregunto, ¿cómo se está encarando este 2021 en lo que es San Patricio del Chañar? Bueno, precisamente ahora estamos acá en la cancha, estamos trabajando en doble turno por la mañana y por la tarde. Así que, pero bien, bien, muy bien. Gracias a Dios se han abierto puertas para San Patricio. Creo que hace como dos años, casi atrás, estuvimos hablando, que también me preguntaste qué expectativas teníamos. Y bueno, la idea era mejorar. Creo que hemos mejorado tanto en lo futbolístico, planteles, infraestructura y todo lo que tiene que ver con un club, ¿no? Así que contentos, muy contentos estamos. Y en este funcionamiento, Juansi, entiendo en lo deportivo, ¿cuánto les sirve o cuánto les ha ayudado a ustedes tener el apoyo de algo pesado como es la UOCRA, de poder funcionar, de saber que tienen un buen respaldo para lo que es en este funcionamiento? Y es muy importante. Yo creo que, a ver, creo que otros clubes en su momento lo han hecho también. También el esponsoreo, primero que nada, para un club es fundamental, porque por ahí muchas veces se habla de un club y no se sabe todas las cosas que se pasan, todo lo que hay que hacer para poder afrontar la competencia, sobre todo cuando tenés que viajar, cuando tenés que pagar entrenadores, y se complica. Bueno, nosotros de la mano de la UOCRA, más el aporte municipal y también de los comercios acá del pueblo, bueno, logramos armar todo un conjunto y creo que lo vamos sacando adelante bien. Bueno, no es poca cosa esto, porque a ver, a veces en algunas localidades donde tienen solo un club, cuesta de que los comercios, incluso que hasta el mismo municipio acompañe, debe haber sido un trabajo bastante interesante, confiable también, porque a ver, se viene rápido, bueno, tu nombre siempre ha estado, el de tu hermano Tony, que siempre está trabajando con formativas, no es poca cosa, bueno, se han ganado quizás este respeto y este respaldo por parte de la localidad. Sí, 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 por ahí, siempre, casi todos los días lo hablamos acá con la gente y llegar hasta acá hubo que pasar muchas malas también, por eso cuando llegan las buenas hay que disfrutarlas. Bueno, Tony, también viene haciendo un trabajo muy bueno en formativas, así que, nada, estamos contentos disfrutándolo. Te paso de estructura debajo hacia arriba, dijiste formativas, ¿cómo fue este retorno con los chicos? Si pudieron volver, algunas secuencias se han pasado en algunas instituciones que, por ejemplo, las categorías de formativas, las mayores, le está costando que los chicos vuelvan, algo que se esperaba que pasara, porque indudablemente los torneos comerciales han succionado mucho a estos chicos y le han dado la oportunidad de poder jugar al fútbol. ¿Cómo están en esta situación? Sí, nosotros primero también teníamos un poco de miedo y pensamos que no íbamos a tener mucha convocatoria y, sin embargo, están todos los planteles completos. Es más, hay más jugadores que siempre. Hoy, por ejemplo, a la mañana vinimos con el bloque menor y teníamos posturno, estábamos manejando 60 chicos, así que, no, es impresionante la cantidad de chicos que se están sumando. La verdad, estamos muy contentos y agradecidos también con los padres porque están confiando en el trabajo y, bueno, estamos metiendo el protocolo y estamos trabajando lo mejor que podemos, ¿no? ¿Y cómo se dio esta nueva estructuración? Sabemos que Dani Ulea no continúa más en el bloque mayor, arregló con Rincón, pero ustedes, a ver, ya tenían confirmaciones de otros técnicos. ¿Cómo se está trabajando en lo que es en las principales categorías para afrontar, en primera instancia, este torneo de verano? Sí, nosotros estamos con el profe Villalba en primera. Primero, la posibilidad era de que él venga como preparador físico con las categorías grandes y estuvimos sondeando, estuvimos tomando con varios entrenadores. Y, bueno, hubieron algunos por ahí que nos agradaban bastante, pero por ahí no podíamos llegar con lo económico. Así que, después de hablar bastante con el profe, nos dice él que también ha dirigido ya, antes de donde estuvo, así que le damos la oportunidad a él. Bien, bien. O sea, la idea es clara de, por lo menos, empezar a preparar una buena liga porque, si analizamos, vienen buenos nombres también en lo que es estructuración de este plantel. Y te voy a llevar ahora, porque, a ver, con la confirmación de San Patricio para poder participar en este torneo de verano, implica que también presenten una categoría femenina, categoría que no tenían antes y que ahora la están presentando. ¿Cuánto costó, en este aspecto, conseguir, primero, alguien que se haga cargo de la categoría del femenino? Viste que, a veces, en el fútbol femenino, hay muchos, todavía lo siguen viendo como tabú acá en lo que es en la liga local. Ustedes se animaron a afrontarlo todo esto y darle el desarrollo. ¿Cuánto costó? ¿Quién está a cargo? Dos días. En dos días pudimos armar el fútbol femenino, por ahí también. No teníamos muchas, primero no teníamos muchas expectativas. Hicimos la primera convocatoria y aparecieron nueve chicas. Bien. A la segunda convocatoria aparecieron 48. Así que, imagínate. 48 chicas tenés. Bueno, estás para competirle mano a mano a Pepe, porque Pepe debe tener ese número también acá en Pacífico. Sí, viste, y por ahí, bueno, ayer vinieron las chicas y habían 56. Por eso paramos, hoy, ayer paramos las 8, porque siguen viniendo, 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 y por ahí la idea es armar un plantel de primera femenino, lo mejor que se pueda, y bueno, y después, obviamente no es que las vamos a sacar ni nada a las chicas, sino que por ahí, bueno, tenemos que armar un plan de trabajo nuevo, porque no esperábamos. Claro. Es más, pensamos que el torneo este verano iba a ser sin fútbol femenino. Bueno, por ahí también tengo una pareja, colaboradores que están del año pasado en el club con nosotros, estaban trabajando, y ya se venía charlando el año pasado del fútbol femenino acá. Bueno, ¿quiénes son? Y bueno, ¿quiénes son las parejas? Gabino y Marita. Bien. Y bueno, ellos también han andado por los torneos comerciales y eso también, así que ellos dos no dudaron apenas, todavía no les ofrecía que ya me han dicho que sí. Así que, nada, están contentos, están trabajando, también pudimos poner una profesora de educación física que está también con ellos, así que, nada, estamos contentos porque fue muy buena la convocatoria, como te decía, en dos días aparecieron más de 50 chicas, y bueno, y quieren seguir, así que vamos a tratar de darle forma a esto, ¿no? Y ¿cómo lo van a hacer en estructura del club? Me refiero a espacios, como también horarios, ¿cómo se van a manejar o ya lo determinaron esto? Y ya estamos armando también porque ahora la semana que viene también largamos con escuelitas, que también nos están volviendo un poco locos porque estamos, venimos trabajando con todo lo que es federado, de primera hasta décima nada más, por una cuestión de que también todos los años jugamos el mundialito que realiza el Depo, que eso jugamos todos los años, nosotros ya es medio tradición para el Club San Patricio, así que veníamos trabajando con todas las formativas federadas y, bueno, y los grandes, así que esa semana que viene también empezamos con escuelita, que estamos iluminando, teníamos iluminada la cancha auxiliar, pero, viste, digo, con esto de la pandemia no ha habido, ya vanaron los cables, para ser sincero. Sí, amigos de los ajenos estuvieron visitando. Sí, los amigos de los ajenos se llevaron todos los cables que teníamos acá en la cancha, viste, tenemos el sintético de once al lado del estadio. Claro, sí, sí. Así que se llevaron los del sintético, los del estadio, así que, bueno, la gente de la Muni ya estaba trabajando en eso, sí, muy predispuesto, así que, no, por eso te decía, muy, estamos en todos los ámbitos, viste, tenemos mucho apoyo, gracias a Dios, que a otros años no se ha tenido, viste, así que, estamos contentos. Juan, sí, la última, y agradeciéndote por tu tiempo, porque a ver, indudablemente que, no solo de funcionar fútbol, tienen pensado también agregarle otras disciplinas, trabajar también, siempre sujeto al famoso protocolo, ¿no?, de poder trabajar, sabiendo que estamos en medio de una pandemia, y acostumbrarnos a aprender, o mejor dicho, aprender a convivir con lo que es esta situación. Sí, ¿cómo me dijiste?, ¿cómo me dijiste? Otras actividades también que están, que tienen pensado también sumar a lo que es la institución. Ah, sí, ahí ya se está armando el hockey, hay hockey, hay hockey, y después, bueno, hay atletas individuales también que se quieren sumar al club, como es Montalbá, y muchachos que salen a tratar a las barbas y esas cosas, así que, se está hablando de básquet también, ¿viste? Así que, nosotros tenemos las puertas abiertas a todos en el club, así que, cuestión de organización, trabajar, y bueno, ir para adelante. Sí, sin duda esto, Hansi, bueno, nos pone contentos verlo, lo conocemos hace tanto tiempo de San Patricio, de ver, bueno, este compromiso, quizás hace un tiempo atrás, en anteriores gestiones, faltaba un poco este compromiso del jugador mayor que se lo pasara a los más chicos, porque recuerdo que era más atractivo jugar los torneos de los galpones, antes de jugar Liga Lifune en aquellas épocas, pero en estos últimos años ha cambiado muchísimo, esto hoy tiene mucho que ver con lo que es el laburo que están haciendo. Mañana se queda confirmado, ya confirman mañana, ¿cómo van a ser la fase de grupo y cómo van a jugar lo que es este torneo de verano? Sí, mañana a las 19 se juntan todos los presidentes, así que vamos a ver qué pasa, estamos ansiosos, queremos ver a los jugadores nuevos que se embarcaron acá en San Patricio, queremos ver en cancha, esperemos también que sean un espejo para las formativas, así que, nada, ansioso, pero a la vez tranquilo y contento por el presente. Juan, si te mando un abrazo grande, seguimos en contacto. Dale, Pablo, muchísimas gracias y un saludo para toda la gente. Abrazo grande.